Coméntanos un poco sobre este proyecto que se viene desarrollando en la comunidad campesina de San José. Es un proyecto que se titula uso de aguas hervidas tratadas para la siembra de biocombustible en asociación con pastos en la comunidad campesina San José. Esto se está desarrollando desde el año 2011-2012. Se tiene sembrado ya como meta 20 hectáreas, 10 hectáreas de piñón y 10 hectáreas de higuería. Se está trabajando con los pequeños productores en el sistema de interlíneas, líneas de piñón, de higuería con franjas de pastos. Los suelos que se están utilizando son suelos degradados, no aptos para la agricultura, en el cual el proyecto ha desarrollado una serie de trabajos de mecanización y dándole las condiciones para el desarrollo de estos cultivos. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen respecto a este proyecto? Lo que queremos es evaluar la adaptación de estos cultivos en este tipo de suelos y de qué manera se incrementa o el agricultor va a obtener un beneficio por la venta de estas semillas, de estos productos, casos piñón y higuería, y también en asociación con sus pastos. Como coordinador usted del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, ¿también han realizado algunos estudios para conocer qué áreas están óptimas para el desarrollo de los biocombustibles? Sí, se tienen áreas en el departamento de Lamballé que se han calculado 50.000 hectáreas que están disponibles para la siembra de estos cultivos, sobre todo áreas que no están sembradas con cultivos alimenticios, áreas eriazas, lo que estaría en déficit es el recurso hídrico para poder operar con estas tierras. ¿En qué zonas estarían ubicadas estas áreas? Se tiene en la zona de Chongoyape, en la zona de Motupe, Olmos, Morrope, y también en la comunidad de San José. ¿Qué hacer o cómo articular precisamente para poder superar este impasse que es la carencia de recursos hídricos? Ahí se tendría que trabajar en articulación directa con el gobierno regional para poder tener proyectos de extracción, o sea, hacer pozos tubulares para hacer extracción de agua. En el caso de la empresa privada, capital social para poder trabajar estas tierras. ¿Hay compromiso por parte tanto de las instituciones públicas como privadas? Bueno, no le están dando el auge que se quiere. Existe una ley que es la 28054 en cual hay promoción de los biocombustibles, pero la región no lo está tomando como tal. Y la empresa privada está interesada en este tipo de cultivos, en el cual hay una demanda nacional y una demanda internacional. Lambayeque, para abastecer ese 5% de biodiesel, necesita alrededor de 20.000 hectáreas. Y solamente a la fecha tenemos 50 hectáreas escasas acá en Lambayeque. Ustedes con el Instituto de Manejo de Agua de Riego y Mar Costa Norte también vienen desarrollando un estudio de recursos hídricos. Detállenos un poco sobre esto. Sí, este, el Instituto y Mar Costa Norte, su tema central es recursos hídricos. Se está trabajando ahí todo lo que es la parte de organización, la parte de distribución, y de qué manera los pequeños productores se ven involucrados en el manejo de su comisión de regantes, junta de regantes, para poder darle el buen uso al agua. Otro tema que está pendiente es sobre la zonificación de cultivos, que han pasado décadas y hasta la fecha todavía no hay respuesta. ¡Gracias!